El 15 de julio del 2024 tuvo lugar un extraño evento en el cielo en San Marcos, Texas, Estados Unidos. El usuario JP78362 grabó el siguiente corto video. Mientras él viajaba por una carretera, de repente nota algo extraño en el cielo, una suerte de enorme figura de sombra flotando en medio del cielo. Este avistamiento es tan extraño que el hombre no puede evitar detener su vehículo y captarlo en video. El hombre no tiene idea de que pueda ser esto, ya que de acuerdo con él, en esa zona, no hay nada que pueda llegar tan alto en el cielo, sin contar la extraña forma que tiene este objeto. Muchos de los comentarios en el video, creen que es otro bizarro avistamiento del llamado proyecto Blue Beam, e incluso, hay quienes ven una forma demoníaca en la entidad, o lo que sea que es, mientras está flotando en medio de la nada. Esta captura es cuando menos extraña, pero si tienes alguna idea de qué sucedió aquí, haznos saber en los comentarios. El siguiente video fue publicado en el 2012, pero a pesar de los años, te aseguro que sigue siendo una captura interesante de ver, ya que aún permanece en misterio. El autor del video nos cuenta, que estaba haciendo una expedición con sus amigos en Noruega, cerca a un lago, tratando de probar su nueva cámara, en búsqueda de hacer nuevos y mejores vlogs, para su canal de YouTube. Pero, en medio de sus pruebas, accidentalmente terminó grabando algo, que hasta el día de hoy, no tiene idea de qué es. Rápido, no. No, ahora ha empezado de comenzar a darse algo de la mejora. D'ya, parece que es no espacio al aire. Pretty sure ice doesn't move that quickly. La que ahora? No, 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 no hay que dejar de subir esa physicalidad. ¿Es muy extraña? Bizarre. We´re way to high up, no hay acceso. Ya, si fuera una pequeña, no puedes ver que sea así, fuera de esta altura. Está bien, parece como un anacondo. Como puedes ver, hay alguna especie de extraña anomalía moviéndose en el lago, a lo cual el autor del video, cree que es una suerte de monstruo marino, tal vez una serpiente de colosal tamaño. Ya que de acuerdo con ellos, y como podemos ver, para que alguna criatura marina pueda ser vista desde esa altura, y por el tamaño que tiene, si lo comparas con su entorno, entonces definitivamente este ser, es de un gran tamaño, tal vez algo nunca antes visto. Pero, ¿qué es lo que tú crees? Considerando que conocemos tan poco del mar, y las aún desconocidas criaturas que lo habitan, diría que esta posibilidad no se debe descartar. Una mujer en Australia, afirma que en su casa mora una entidad paranormal, la cual causa constantes manifestaciones, y no la deja vivir en paz. Después de semanas de sufrir estos fenómenos, finalmente un día tomó su móvil, y decidió grabarlo, para los que no le creen. Pero, ¿qué es lo que les dejó de dormir en mi cama tonight? Porque es frízena outside, como en el medio de winter, pero, como, mi habitación no se debe descartar. Y, es actualmente, como, un poco abierto. Porque, ¿qué? 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 No, ¿qué? 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 Vemos como la puerta del dormitorio se abre por sí sola, porque en ese momento, no hay nadie más, solo ella y su mascota. Entonces, cuando sale a revisar qué está sucediendo, y hace un paneo por la sala, podemos ver como una figura tenebrosa se esconde rápidamente. Y, aunque a primera vista no lo vio, cuando revisó su grabación, estaba aterrorizada por lo que captó. Al parecer, esta es la primera vez que ve a la entidad. Pero, ¿crees que sea real, o acaso es algo más? Esta es una de las últimas y más interesantes investigaciones de Dark Ghost, Demis. Al inicio del video, él nos explica que esta es la segunda vez que explora esta casa, y como suele suceder, tiene un trágico pasado, que incluye la pérdida y posible deceso de un niño en circunstancias aún no resueltas. Demis coloca cámaras en toda la casa, y continúa la investigación donde se quedó la última vez, el sótano de la casa, el cual está en ruinas. Al poco tiempo hace un hallazgo siniestro y triste, ya que Demis encuentra los restos de un ser pequeño, posiblemente el niño. A partir de este punto, y como si algo se hubiera activado, las manifestaciones se intensifican. ¿Qué es eso? ¿Colecimes? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, señor? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, señor? 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 ¿Qué pasó, señor?